La semana anterior, la telerevista Espectro del canal UCR obtuvo el primer lugar en la categoría Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, esto en el primer Festival Internacional del Audiovisual Educativo y Cultural Nicaragua 2018. Para conversar sobre este tema, que nos enorgullece también a quienes formamos parte de la U, nos acompaña hoy las compañeras y colegas Alejandra Fernández y Lilian Sánchez, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Alejandra, para iniciar, ¿cómo recibe el equipo de producción de Espectro esta importante noticia que se suma a otros reconocimientos que ya han tenido no solamente acá en el nivel nacional, sino que ya trasciende a otros planos? Sí, muchas gracias. Lo interesante con todo esto fue que, bueno, como bien lo decís, el año pasado fue un premio nacional y esta vez un premio internacional dado en Nicaragua y es un festival en donde agrupa a todas las televisoras públicas de Iberoamérica que pertenecen a Iberoamérica que pertenecen a Atei, que es la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica. Muy interesante porque cumplimos 17 años y, bueno, como fuera de cámaras estábamos bromeando un poco y nos decías, ya cumple casi la mayoría de edad y efectivamente es un programa que es la ciencia y la tecnología, cómo les brindamos ideas y además lo que está sucediendo en el quehacer del país, cómo las diferentes universidades, otras instancias de organizaciones no gubernamentales y empresas privadas también porque vamos a lo que divulgamos y nos centramos es divulgar la ciencia y la tecnología que se hace en Costa Rica. No nos interesa lo que está pasando fuera porque para eso hay otras instancias, hay otras televisoras, está National Geographic que lo hace muy bien, entonces nosotros, nuestra meta es también demostrar y hacer esa televisión con bonitas imágenes con un equipo de televisión aquí en el canal UCR, compañeros extraordinarios camarógrafos, Willy Rojas, tenemos a Max Arce y también nos acompaña en algunas ocasiones Enrique Vega, pero también nuestro compañero realizador, Giovanni Blanco y así tendríamos que hablar del sonido, de la iluminación y de tantos compañeros a lo interno que desde la parte administrativa nos apoyan hasta la última instancia que es cómo sale la señal al aire. Lilian, para adentrarnos en el tema que precisamente el jurado decide reconocer, comentemos acerca de ese programa que ustedes propusieron y qué criterios tuvieron para hacerlo. Ahí es importante recalcar y Alejandra muy atinadamente lo explica, que tenemos que buscar información que es innovadora, que se esté realizando en Costa Rica y definitivamente los plasmas, el trabajo que se está haciendo a nivel de investigación es, y lo dice muy atinadamente don Franklin Chang dentro del reportaje, es investigación de punta. Costa Rica en este momento está a nivel mundial dando, innovando y es importante cuando vimos el tema de los plasmas en Costa Rica, desde la parte de educación, que son los plasmas, con un trabajo de nuestro compañero Esteban Asofeifa, graficando y explicando claramente que son los plasmas, hasta ir a Guanacaste, al Tecnológico y aquí en San Pedro, sobre este tema tan importante que nos hace reconocernos a nivel mundial y nosotros en la telerrevista Espectro escogimos ese tema, ir, llevarlo a este concurso internacional. Alejandra, muy brevemente en su criterio, ¿qué aspectos cree usted que consideró el jurado para darles esta distinción? Bueno, creo que en general hubo, en todos los programas, en todos los audiovisuales que fueron escogidos, porque fueron cinco categorías y una de ellas era Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, era la narrativa, que también estuviera bien construido el tema, que todos los aspectos técnicos cumplieran con la calidad y pues consideramos que fue muy apropiado porque además nos salimos fuera del estudio, también fuimos a Guanacaste y también ahí visibilizamos paisajes, cataratas detrás de un compañero presentador y todos los aspectos que se pudieron trasladar o mejor dicho compilar en esa producción audiovisual fueron tomados en cuenta la parte narrativa, la parte técnica y la idea o las ideas que se escogieron para tomar la decisión de enviar este programa como lo dijo mi compañero. Bueno, muchísimas gracias a ambas por acompañarnos y compartir este importante logro y ya desearles muchos éxitos más. Desde la URSS también los acompañamos a ustedes haciendo Televisión con Sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más y recuerde que nos vemos en 15 días con más información que se genera acá desde la Universidad de Costa Rica.